Amigos, si ustedes quieren mejorar de manera descomunal en League of Legends, les recomiendo ProGuides.com. Enlace en la descripción para probarlo totalmente gratis. Hola, si estás viendo este video, probablemente acabas de buscar en YouTube o en Google cómo mejorar en League of Legends. Y me parece que has llegado al lugar indicado, mi amigo, porque a continuación te voy a mostrar en 5 pasos lo que necesitas para mejorar en League of Legends. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás, amigo? ¿Bastante tilteado? ¿Últimamente no ganas partidas? Bueno, pues déjame decirte que es muy probable que estés perdiendo porque no haces bien alguna de las 5 cosas que te diré a continuación. Presta atención y vamos con ello. Número 1. Farmear. Hola, viejo, yo soy el que te va a presentar los puntos. Tengo voz de comercial de Discovery Channel, pero no prestes mucha atención. ¿Cómo estás? Yo quiero... Sí, 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 gracias. Probablemente esta es la mecánica que más te hará mejorar en menos tiempo. Y también en la que puedes ver resultados más rápido. Farmear es simplemente matar súbditos para obtener su oro. Oro que te servirá para comprar objetos. Objetos que te darán estadísticas. Estadísticas que te harán más fuerte en contra de tu rival y te permitirán matarlo. Y así tirar torres, inhibidores y finalmente el nexo que te dará la victoria. ¿Entiendes? Es una relación directa. Si farmeas bien, ganas más fácil. Pero por si no lo sabías, para obtener el oro de un súbdito tienes que ser el que le dé el último golpe. El que lo remate. El que lo asesine. El que le dé plomo a ese malparido oligarca. Hijo de puta, ese malisco no sabe que se está metiendo con Pablo Emilio Escobarga. Ok, creo que he visto mucho narcos esta semana. Pero bueno. No, por eso no subes video, pinche pister flojo. Me desuscribo a la... ¿Alguien más quiere hablar? Sin miedo, parce. Sin miedo. Si quieres que te guíe de forma más detallada en cómo mejorar esta mecánica, tengo una guía dedicada para ello. Y puedes verla dándole clic en esta parte de la pantalla. Pero de igual forma estará el enlace en la descripción para que puedas terminar de ver este video sin ningún problema. Número 2. Objetos. Tienes que conocer absolutamente todos y cada uno de los objetos. Saber qué estadísticas te dan, aproximadamente cuánto cuestan y en qué situaciones. Debes de comprar uno en lugar de otro. La realidad es que probablemente ya conozcas qué hace cada uno de ellos. Pero casi siempre o compras para lo que te alcanza al momento de vaquear o los mismos de siempre. Pasa algo como... Eh, parce vea, va a comprar la piedra vidente. Ese objeto nos va a ayudar a poner warts en la zona del río. Para que podamos saber cuándo pelear y cuándo retroceder, vio. Y ahí va a comprar un cinturón de gigante para tener más vida, oiga. Y si le sobra dinero va a comprar un centinela de control y una armadura de tela. Pa' que aguante el daño de los ataques básicos del ADC contrario, marico. ¿Entendió? Vaya pues. Hágale, hágale. Que no tenemos todo el día, parce. ¿Qué pasó, parce? Ya compró lo que le dije. Eh, sí, patrón. Mire, lo que pasa es que me alcanzaba justo para el rabadón, oiga. Y pues así pues voy a pegar más duro y... Hijo de puta, eso le pasa por desobedecer a Pablo Emilio Escob... Para que no te pase esto, conoce a tu campeón e identifica qué objetos le vienen mejor. Y entre ellos, elige el mejor en cada situación. Si de plano estás perdido y no sabes por dónde empezar, también tengo un video que te está apareciendo aquí. Pero que también estará en la descripción en el que te muestro un programa totalmente legal que te muestra los mejores objetos para cada campeón. Te los muestra acomodados en tu tienda de objetos como si fueran los normales. Esta es una buena base en la cual te puedes basar para elegir tus objetos. Eh, número 3. Eh, guardeo. ¿Has oído alguna vez que la información es poder? Bueno, pues ya que estamos con la temática de narcos, te voy a dar un ejemplo con este contexto. Pablo Escobar era famoso porque siempre iba un paso adelante de sus rivales. Siempre que lo localizaban e iban a capturarlo, él tenía vigilantes en toda la ciudad que le avisaban constantemente sobre la posición de sus enemigos. Enseguida que los policías salían de su cuartel, sus vigías le avisaban lo más rápido posible. Esto le daba una ventaja de tiempo que le permitía huir de su localización actual hacia un lugar más seguro. En League of Legends, Pablo Escobar es tu campeón y tus vigías son los wards. Estos son tus mejores aliados a la hora de elegir tus batallas. Te van a proporcionar la información suficiente para saber si tienes que oír o puedes enfrentarte a tu enemigo. Colócalos en lugares por los que sea, probable que pasen los enemigos cuando vayan hacia ti. Entre menos lugares dejes sin visión, más seguridad tendrás y podrás enfrentarte a tu rival con menos riesgo. ¡Cuatro campeones! ¿Alguna vez has escuchado la frase que reza? Si tú mejor alquiel es... Suscribirte al Pister Devil. Hay que tener a los aliados cerca, pero a los enemigos aún más cerca. Básicamente lo que quiere decir esta frase es que tienes que estar cerca de tus rivales para conocerlos. Saber qué es lo que hacen, cómo funcionan. Saber todo esto te permitirá tener preparada una reacción a cada acción que ellos hagan. Y en League of Legends también aplica. Tus enemigos son todos los campeones del juego y tienes que conocerlos. Pero te tengo una buena y una mala noticia. La buena es que es muy sencillo. No tienes que ser la DIA para interceptar al teléfono de Garen y así saber que su Q silencia y que su E da vueltitas. No. Toda la información acerca de los campeones es muy fácil de conseguir. Basta con jugarlos un par de veces y leer qué hacen sus habilidades o incluso aún más fácil. Si no tienes al campeón, puedes buscar un gameplay en YouTube de ese campeón. De hecho, en este canal tenemos varios gameplays con muchos campeones. En ellos siempre te explico qué hace cada una de las habilidades, cómo funciona el campeón en general, etc. Y así no hay pretexto para decir ¡Ay, no mames! Pues no sabía que Atrox se vivía. Pues asigna que... 5 viejo, mentalidad. Si bien anteriormente te dije que tus enemigos eran todos los campeones de League of Legends, existe un enemigo aún más importante. Y creo que ya sabes quién es. Es... Gonza. ¡Qué hijo de puta Gonza de mierda! ¡Qué parte no entendí! No, mentira. Es tu mentalidad. Lo sé, es la frase más cliché de la historia, pero es verdad. El enemigo que más te va a hacer perder partidas es tu mentalidad. Mira, si tú pierdes 10 partidas seguidas, hay dos posibles situaciones que pudieron hacer que perdieras. La primera es que tú lo hiciste excelente. No cometiste ningún error en la partida, pero tuviste la mala suerte de que en las 10 partidas te tocó en contra de Faker. Tus cuatro compañeros eran chimpancés que estaban practicando un experimento del gobierno israelí, por lo que no jugaron bien. Aparte de que todo el equipo contrario estaba utilizando hacks y además estaba utilizando una nueva... ...droga que incrementa el rendimiento en los videojuegos un 3424%. Y la segunda es que tú no jugaste bien. Perdiste tu línea y fedeaste al rival. Le seguiste peleando hasta que llegó un punto en el que creíste que tu monitor se había descompuesto y ahora solo mostraba el color gris. O bueno, quizás ganaste tu línea, pero te quedaste farmeando en lugar de mover la ventaja a otras partes del mapa. Y en el otro equipo la gente sí se organizó bien y sacaron dragón ancestral, varón y ganaron. En esa derrota te enojaste y le echaste la culpa a tus compañeros. Los mencionaste hasta 35 enfermedades venerias que ellos van a contraer en el futuro e insultaste a todos y cada uno de sus familiares. Lo que hizo que las siguientes nueve partidas siguieras tilteado y con una mentalidad perdedora. Y para serte sincero, si eres tan egoísta como para pensar que no subes porque te tocan equipos de chimpancés israelíes, quizás deberías de estar viendo otro tipo de video. Tenemos que aprender a dejar de ser egoísta. Sí. La Navidad no se puede construir, no se puede vivir siendo egoísta. La realidad es que tú perdiste esas 10 partidas porque tienes una mentalidad perdedora. Has perdido tanto que tu cerebro ya está programado inconscientemente para realizar las mismas acciones que te hacen perder. Y tú tienes que cambiar el chip, tienes que entender que eres el único factor que se repite en todas las partidas. Sí, puede que en una partida incluso dos juegues bien pero te toquen compañeros que son malos. Pero si ya son muchas más partidas las que estás perdiendo, solo puede ser por algo, por ti. Tú no lo estás haciendo bien, tú no estás haciendo lo necesario para ganar las partidas. Si tú tienes esa mentalidad y quieres empezar a mejorar en League of Legends, te recomiendo dos cosas. La primera es que cheques este video en el que te explico cómo fue que yo cambié mi mentalidad y pasé de bronce a diamante en una sola season. Y lo segundo es que te suscribas a este canal. Aquí constantemente estamos subiendo contenido variado que te ayudará a mejorar en League of Legends. Desde gameplays para que aprendas a utilizar ese campeón específico que crees que es súper difícil de utilizar. Pasando por guías de campeones más detalladas. Hasta guías de mecánicas súper específicas del juego. Siempre con un buen toque de humor. Pa' que te diviertas. ¿Entiendes? Pa' que te diviertas porque es un paquete en el que te... Y por cierto amigos, quiero recordarles que todavía sigue activo por unos días más el sorteo de las 5 cajitas. Lo único que tienes que hacer para participar es bajarte este juego. Se llama Brawl of Ages. Es un juego de cartas de estrategia de estilo Clash of Clans. La verdad es que está mucho más completo y tiene el beneficio que es totalmente gratis y para computadora. La verdad es que muy pocas personas se han animado a probarlo y yo te invito a que le des una oportunidad. Además, entre menos personas lo hayan probado, más probabilidades tienes de ganarte una cajita. Y para hacerlo más interesante, vamos a agregar una oferta de última hora. Esas 5 personas que ganan el sorteo van a tener la oportunidad de grabar un video conmigo. Así es, si tú quieres salir en un video mío jugando, charlando, lo que tú quieras. Lo único que tienes que hacer es bajarte el juego, tomarle captura cuando ya lo estés jugando. Y mandármelo a mi Twitter con el hashtag PisterSorteo. La verdad es que me apoyas bastante descargándotelo. Así que bueno, ya lo sabes. Ya sabes que yo soy el Pister. Y tú y yo nos vemos hasta la próxima. Chau. 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 Chau.